Este video nadie me lo ha pedido pero yo se que ustedes se van a sentir muy identificados con lo que voy a decir en este video Y con lo que vamos a reaccionar el dia de hoy Me he tomado la tarea de buscar entre la basura de contenido que hay en tiktok Escarbando la basura sobre la basura He encontrado los tiktoks mas crinks y mas nixtas de todo Free Fire Ay Mr.Steven debemos de respetar el contenido de los demas Así como tu haces el tuyo y su**as a los demas deja que la gente haga su contenido Que hagan lo que se les de la pu**a El problema es que Free Fire en el mundo de los videojuegos es catalogado como el juego de los niños ratas Como el juego de la gente su**ida Y es por esta clase de contenido que se hace en tiktok Ya sabemos que tiktok es una red social en el cual los videos que tu subas se los pueden recomendar a cualquier persona Desde la reina Isabel Hasta el presidente de Estados Unidos A cualquier persona le pueden recomendar un video de tiktok Y el problema esta en que la mayoria del contenido que se hace en tiktok relacionado con Free Fire Es una p***a Y por eso es que somos catalogados como unos niños ratas Somos catalogados como la basura de los videojuegos Es por esta clase de contenido De hecho a Free Fire ni siquiera lo critican por los gráficos Porque todos sabemos que es un juego de móvil Que pesa una n***a Y que se puede correr en una calculadora Vean lo que pasa Y bueno y nadie critica eso Lo que la gente critica Lo que la comunidad de Call of Duty critica Lo que es la comunidad del FIFA critica Lo que es la comunidad de otros videojuegos critican a Free Fire Es por esta clase de contenido de n***a que vamos a ver el día de hoy Mejor escupenme la cara wey Ustedes saben que Mr. Steven ha sido una persona muy sincera con lo que dice Y yo no tengo miedo a decir lo que piensa Y yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas con el video que vamos a hacer el día de hoy Y llegó Mr. Steven la persona que va a expresar tus sentimientos de manera pública Ustedes saben de que yo no he tenido problema con decirle las cosas a Garena en su cara Yo no he tenido problema con decirle las cosas a otros influencers en su cara De que la mayoría Bueno no digamos la mayoría digamos todos Todos los influencers de Garena Free Fire son una p***a m***a Todos esos vendidos hacen un contenido de m***a Y todos sabemos eso De que esa gente lo único que hace es venderse para hablar bien sobre algo que no está bien Y todo el mundo lo sabe Y aún así hay gente que apoya este contenido de m***a Cabe destacar muchachos que esta no es la primera vez que hacemos esto Normalmente nosotros reaccionamos a Tik Toks Y la gente cuando nosotros reaccionamos a esta clase de contenido o a c***a de Free Fire dentro de Tik Tok Se han sentido muy identificadas con esto Y tienes razón Y muchas personas me han pedido el favor de que nuevamente haga este contenido Nuevamente reaccione a los videos m***a de todo Free Fire Y eso es lo que voy a hacer el día de hoy muchachos Y gracias por apoyar el contenido anterior que hemos subido relacionado a este Reaccionando a Tik Toks de Free Fire Ha tenido muchas visitas Y espero de que este video también tenga mucho apoyo Y les recomiendo de pronto si por ahí tienen algo a la mano Ponerse una bolsa en la cabeza Un c***o Lo que les quepa en la cabeza Para proteger sus ojos, oídos y boca Y nariz también Porque estos Tik Toks huelen hasta feo Empezamos con un Tik Toks que normalmente se ve mucho en esta plataforma Y es la típica persona que se la pasa buscando una amistad dentro del juego Me parece algo es c***o porque bueno Se supone que Free Fire es un juego para coger armas Matar a los enemigos La verdad es que la mayoría de estos videos me dan mucha rabia Porque se nota lo planeado que son Y además de eso esa musiquita de m***a que le ponen de fondo como para uno c***arse las venas La verdad eso por lo menos es increíble Empece con el nivel más suave La página oficial de no sé qué país sea Hizo un video en cual se nota que es re planeado M***a se nota esto re planeado Que buena sala bro Yo creo la propia gente de Free Fire Incentiva a que sus influencers de m***a Hagan este contenido planeado Ya veo por qué lo hacen Y nos centramos en el oscuro mundo de entrenamiento Miren esta m***a Miren estaba haciendo un emote, lo congelaron Llegaron dos personajes femeninos mujeres Un niño rata como que al fondo le gustó Y todos se c***on de la risa No tiene ningún sentido este contenido Y lo que da más rabia es c***o de al fondo No sé qué gracioso le ven a esto Esto es lo único que da es como rabia El mundo, la gente de Free Fire no somos así Esto es lo que usan los jugadores profesionales para pegar todo rojo Me interesa, me interesa pegar todo rojo Pues quédate en este video porque te voy a enseñar el archivo reje que ellos usan Y aparte de esto te voy a enseñar a instalar Cabe recalcar que esto no es un mod menú que hace que todos los tiros vayan directamente a la empresa O sea que esto no es un hack Ey, si ustedes quieren pegar rojos como los que estoy pegando en este video Les voy a mandar un archivo Pero lo que deben de hacer es seguirme en mi Instagram Seguirme en mi TikTok No es un hack No es maniable Dice que no es un hack pero es un archivo Coma m***a Este video ya lo vi Y obvio es planeado Pero mira que es un planeado que me gustó O sea, tienen algo de creatividad por lo menos Este skin tiene un poder increíble Vamos Y te muestro el por qué O me convertí en una chica Buenas a la bro Karol JVcita Ay si, todo el mundo me rechazó Ahora que tengo mi skin super pro que me regaló mi papi con dos dólares Ahora si me voy a vengar de todos estos tipos que me menosprecian Esto es lo que siente esta c***a hacer este TikTok A lo que es No digas m***adas Mary Jane Karol y ahora que vamos a hacer Nos hemos quedado solos Yo quiero ser tu bebito fiu fiu Quiero ser tu novia virtual Quiero que nos toquemos por videollamada Quiero que tengamos una relación Y que nos casemos en CloudToker Por favor, por favor Ay es cuando me empieza a fastidiar este p*** contenido de m***a Vuelvo y repito Para todas las personas que no juegan Free Fire Nosotros no somos así Sépanlo Este contenido es muy viral Tiene millones de likes Millones de reproducciones Y yo sé que la mayoría de esos millones no son jugadores de Free Fire Que lo único que hacen es ver este contenido para criticarnos Y ese es el problema Ese es el problema Ay es verdad Nos quedamos sin nuestro hijo Bochito Tengo una idea Vamos a Ay es que tienen un hijo ¿Tienen un hijo? ¿De nuevo? Ya no Suco Dejemos a Bochito ser feliz Y tengamos uno los dos Mira Diablo señorita Ay mira Una cuernita de azules Vanas Rar Suco Ay le tiró los perros a la otra No ¿Qué es esta c***a? Déjamelo pues Suco Déjamelo pues Suco Déjamelo Mi exnovio me invitó a jugar con su nueva novia Cuéntalo Un, dos, tres Es mío O sea que mientras la otra está muerta Le está demostrando el amor al otro No entiendo No entendí ni una ch***a Hola les invitamos a nuestra boda Que se realizará mañana viernes 29 de octubre La ceremonia será realizada en Bermuda Ramasterizada Lugar San Mura y Garde Todos los que decidan venir a mano Que verán las personas en este lugar Ok Si dejemos de jugar Free Fire Esto ya no hay arreglo No hay arreglo Ya valió madres Contexto Mi novio y yo decidimos hacer una broma Mi tímido Le tiene el nombre mi tímido Contexto Mi novio y yo decidimos hacer una broma Donde yo Según les soy infiel para ver que tan chismos es la gente de entrenamiento Daré corazones a alguien más y me dices con este segundo corazones a ver qué hace O sea las relaciones dentro de Free Fire en serio se la toman tan en serio Mmmmm Ahora vamos a zona de tiro No quiero Yo me quedo aquí a buscarme un Subar XD Entonces así como dijo mi papacito Era el momento de buscar a la víctima ¿Será este Mr. Amado? Fui con ese que desde un principio me andaba siguiendo No es Mr. Amado Me hice la migración para ver si me hacía caso Entonces hice como si me sorprendieron sus emotes y empecé a hacerlos El oscuro mundo de entrenamiento Este mundo es habitado por seres con poca capacidad intelectual Para darse cuenta de que esto es un videojuego Y que no es la vida real La forma de apoyarse de estos seres Es hacer el emote más caro que tengas Para impresionar a la hembra En este caso la hembra se va a impresionar Que normalmente la hembra termina siendo un macho con 35 años Y le termina sacando diamantes al estipido que gasta su dinero En este p*** juego de p*** Esto es el mundo de entrenamiento Personas estipidas que lo único que hacen es gastar su dinero por packs Que mi bebé ha llegado y yo me voy de aquí Que chingadera yo no la quiero ¿no? Llévate tus miserias No necesito tus lástimas ¿eh? Que aso Vamos, porque no fuiste conmigo Me prefiere a mí Esto es en serio, este contenido es un p*** asco Estaba en entrenamiento para ver si podía grabar algo Cuando de repente veo que estaban molestando a un b*** Decidí esperar para ver que más pasaba Y bueno, lo defendió ¿Y este payasito qué? Tengo una idea Le pediré que se siente ¿Quiere que le baile? Daría eso por mí Yo la verdad no tengo palabras para expresar tanta m***a Estaba tranquilamente en entrenamiento cuando de repente Hola mamacita rica Dime papacito Sígueme bebé Ay no 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 quiero pensar lo que voy a pensar ¿Cómo te llamas bebé? Me llamo Scarlett ¿Y tú papacito? Yo soy el amor de tu vida mamacita rica Dime si esto es amor Yo soy de Colombia ¿Y tú papacito? Yo soy de tu corazón bebé Es un poeta Es un poeta Menudo montón de p***a Me voy a la p***a Les quiero dar el ejemplo De que cuando algo no es planeado Es realmente gracioso Miren esto Amarela, ruchemosle Epidémica Ay la p***a madre Va a subir, va a subir Epidémica, va a subir ¿Qué es lo que te queres? No 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 me va a matar Nadie la mato Epidémica, mátalo Sube, sube Ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame La c***a Cuando las cosas no son planeadas Son graciosas Y esto es para que la gente Que hace contenido en TikTok De Free Fire Recapacite un poco Y hagan un contenido real No hagan ese contenido planeado Por favor Vamos Luffy Ve por la morra Simón Luffy Avientate de una por la morra Ojalá y no le hagan caso Por p***ejo Lufita puedes salir por favor A la madre Si salió la morra Tengo algo importante Que decirte hermosa Arruinale su momento a Luffy Muay recuerda Que él intentó Elaborar a tu morra Vamos a hacerlo Sufrir por p***a Digo por perro Tengo una idea Ahorita anda bien p***ejo Al Luffy Ja 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 Se lo va a cargar Nadie se mete con mi bebita Fiu fiu Espero y te lo m***es bien Por p***ejo Observa esto Gizarro Fíjate bien lo que le va a pasar A ese p***ejo Pero que le podría pasar Ja 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 No manches Muay Te pasaste de lanza con Luffy Se lo m***o todo Vamos Luffy Ve por la morra Bueno muchachos Este TikTok No lo he visto completo Solamente me vi Menos de la mitad Y lo cerré Porque no soporté verlo O sea Sinceramente No soporté verlo Completo Pero aquí Me voy A tomar La decisión De ver esta m***a completa Se acuerdan lo que les dije Al comienzo del video Que usen su protección Aquí usen doble protección Por favor No quiero que se contagien De esta m***a Yo ya no tengo protección Yo ya vi lo que tenía que ver Pero voy a ser demasiado fuerte Para ver esto Esto tiene 7 millones de visitas Y casi un millón de likes ¿En serio hay un millón de personas Que les gusta esto? Si señor Yo pensé Que podíamos hacer algo Para cambiar Esto Para cambiar Como nos ven en Free Fire Pero con esta clase De contenido Muchachos Ya nos tomaron mucha ventaja Ya no podemos hacer nada Estamos catalogados Como la m***a de los videojuegos Ya no podemos hacer nada Gente Dejen de jugar Free Fire Esto es una m***a ¡Suscríbete al canal!